Al punto dos del orden era la elección de miembro vacante del Consejo de Administración de Radiotelevisión de la Región de Murcia y no habiéndose presentado candidatura para la cobertura de la vacante del Consejo de Administración de Radiotelevisión de la Región de Murcia, se aplaza este tema, este asunto, hasta el próximo periodo de sesiones. Y, en tercer lugar, les quería comentar que quiero pedir la autorización del Pleno para a las doce interrumpir la sesión con el fin de que podamos guardar un minuto de silencio, como ha pedido el Gobierno de España por las víctimas del atentado. Muy bien, pues con esas salvedades damos comienzo a lo que va a ser el primer punto del orden del día. Moción sobre...